Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches. El Papa Francisco sigue dando demostraciones de hombre abierto, prudente y tolerante. Con timidez a la hora de contestar, fue valiente. Al decir, porque alguien sea gay, no lo puede rechazar. Solo pide que busquen de Dios. Ya decíamos que la Iglesia cambia cuando entiende que si dentro de ella hay muchos homosexuales, mal podría tapar el sol con un dedo y hacerse el indignado ante esta ignominia, según la posición de muchos sacerdotes y jerarcas de la Iglesia, incluyendo la Dominicana, que son comentarios retrógrados y anticristianos. El Papa ha reconocido que todos somos hijos de Dios y con el libre albedrío de elegir la pareja que la preferencia decida. Lo que está claro, señores, es que todos deploramos la inaceptable pederastía de los hetero-homosexuales, que ya es un delito atroz y aberrante que no solo existe en el Vaticano, como en cualquier otra denominación religiosa, sino en la sociedad en sentido general. Su preferencia sexual es cosa suya, pero es cosa de todos proteger a un menor de los deseos enfermizos, ya sean de curas, pastores, monjas, laicos, militares, políticos, millonarios, pobres, artistas, policías, un gran etcétera, que nos hace pensar y dudar del Dios que nos han creado, ya que no solo dejó morir a su hijo en la cruz, sino que también permite esto.